¿Qué detalle tan avanzado para la época? El de Zelda Ocarina of Time de hacer flotar la madera del cartel en el agua, ¿verdad? ¿Pero sabías que realmente tiene truco? ¿Y que realmente no está flotando? Como ya sabemos por otros vídeos del canal, el agua en los videojuegos suele representarse con un plano lleno de animaciones, efectos y en los juegos más avanzados, algo de física básica. Pero en cualquier caso, el agua no deja de ser un plano. Así que lo que estáis viendo en las imágenes no deja de ser un trozo de madera colisionando sobre un plano como si fuera el suelo, pero con una animación de movimiento y unas partículas que representan las ondas en el agua, dando el efecto de que el juego tiene unas físicas muy avanzadas, pero siendo solo un truco visual muy meritorio igualmente para aquellos tiempos. Dale a me gusta para más vídeos como este.